Hola, aquí estamos haciendo un, como les digo, un video de Call of Duty Infinity Warfare. Call of Duty Infinity Warfare, como les digo. Voy a pausar el video en lo que lo ponemos. Hola, aquí volvemos, estoy haciendo la partida de Call of Duty, no sé si me oye bien, no sé si me oye bien, lo voy a bajar, el volumen, no sé si me oigo, pero ahí estamos. Hemos matado a uno, al segundo. No, estamos aquí, oh, me están dando, yo creo que es detrás, sí. Oh, mandado. Me he matado a uno. Cojo otra arma. Me he matado. Me ha matado el tipo. Como pueden ver, aquí voy primero. Me he matado. Me he matado. Me he matado. Oh, como pueden ver, me han matado un tiro. Esta partida no dura mucho porque, como pueden estar viendo, no puedo subir videos que duren mucho tiempo a mi canal. Eh, como pueden ver, este es mi primer video, solo por eso no puedo. Estoy matando mucho, no sé si voy primero, sí. Tengo mi poder. Tengo mi poder, que no sé si es mucho. Como en mi canal voy a estar subiendo videos de GTA, GTA online en, yo creo que en una semana, o en dos, no sé, porque no tengo el plus. Eh, el GTA normal lo estaré subiendo de día a día, son videos por día, algunos, porque no sé si vaya a ser todo el tiempo video, video, cada día. No sé si voy a estar subiendo, lo que sé es que no puedo, como te digo, no puedo, como les digo, no puedo, no sé si podré hacer muchos videos día a día. Sí, sí, voy a hacer, pero hay veces que se le olvidan las cosas a uno, pues. Sí, pero voy a hacer videos, cada día, uno cada día. Tengo un misil, me lanzan misiles, me lanzan cohetes, como les llamen, como les llamen en sus países. Me han dado por detrás, como pueden ver. Y como les dije, voy a estar subiendo videos de, 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 Chaos Duty Infinity Warfare, que es este. Voy a estar subiendo videos de, 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 un Charter 4 también, eh, online y sin online, las partes, las, las misiones. Voy a estar subiendo, un Charter 4, que es el 4, un Charter 4, las partes y también online. Voy a cargar, una medilla más. O, como pueden ver, me han dado por detrás. Voy a estar subiendo videos de GTA Online, eh, GTA Sin Online, eh, un Charter 4, que ya lo dije. Lucha Libre, Sims 4, que lo tengo. Ah, también, 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 lucha, que yo creo que ya lo dije. También voy a estar subiendo videos de, 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 cuál es más, no sé cuál es más. Tengo un montón, como de, un juego de carros ahí que tengo, de Fallout 4, algo así, como se llame. Por lo que ven, vamos ganando. ¡Mierda, coño! He matado al tío que mató a mi amigo. A uno de mis equipos. Le he bajado la vida. He matado. Oh, me ha matado. Ajá. Pues, como les dije, voy a estar subiendo a todos esos juegos que les dije. No me mató. Yo sí lo maté. Yo lo maté a este. Como pueden ver, voy primero. Vamos a bajarnos esta arma. Vamos al final por acá. Oh, no, no. Me ha matado con la misma arma. Ok, we're reaching to you, baby. No me ha matado. No me ha matado. estoy esperando a que llegue alguien es mi video como les dije ganamos espero que les haya gustado este video si quieren mas videos de Call of Duty o GTA Online en dos semanas porque no tengo el plus un chat de cuatro en Fallout 4 que es de Carros y como pueden ver que es de primero pues hasta la próxima